Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Hola, me parece muy curioso tus videos y vengo a contar una historia que me pasó hace poco, precisamente el jueves 3 de septiembre. En la noche, por ahí diría que fue a las 9 o 10 de la noche, estábamos afuera de mi casa en un callejón, pero grande, como una carretera que termina en una pared. No sé si me hago entender, al lado queda un ancianato y al otro lado un jardín infantil. Vivo en Madrid, Cundinamarca, para poner en contexto, y esa vez mi hermano me estaba tomando unas fotos. Después de un rato, cuando ya nos íbamos a entrar, mi hermano estaba chateando y miró hacia arriba porque parecía que iba a pasar un helicóptero. Se veían luces, pero ese hecho me pareció extraño, ya que las luces estaban perdiendo intensidad y no se escuchaba como un helicóptero. Entonces, se me da la idea de coger rápido el celular y tomar una foto. Esto es lo que pudimos captar. No sé si lo logran ver, pero está arriba en la derecha. Mi celular es un Moto G8 Plus, considero que tiene una buena imagen de cámara. Y este es el jardín. Arriba en el cielo fue donde más o menos pude ver eso. No sé si podrían explicarme qué es o cuál es la opinión de ustedes. Tengo 22 años. Soy estudiante de relaciones internacionales y estudios políticos. Respecto a la muerte, no sabría decir en concreto qué habrá más allá. Creo que la muerte solo es una nueva fase en una nueva realidad que no comprendemos muy bien. Quizás otra vida, una reencarnación, simplemente un paraíso, el final o el regreso a la energía primordial. Aunque sí logré experimentar visiones mientras estaba inconsciente durante esos cuatro sucesos cercanos a la muerte. La muerte es algo que a todos nos toca y nos llegará en su momento, porque eso somos, solo un ser frágil y diminuto en un amplio cosmos. Solo nos queda aprovechar y disfrutar el tiempo que tenemos. Yo soy asmático. Aunque sé que uno no deja de serlo, logré controlar la enfermedad y dejar que solo me afecte en pequeñas alergias. Llevo más tiempo de mi vida sin crisis ni medicamentos que el tiempo que los utilicé. Para el contexto, empecé a querer intentar caminar a los nueve meses. Me salté de eso de gatear. Aprendí a leer y hablar bastante rápido, así que siempre he sido alguien con quien es fácil dialogar o razonar. La primera experiencia fue una complicación alérgica a eso de los cuatro años. Me inyectaron ibuprofeno por una fiebre muy alta que tenía. Y pues soy alérgico, caí en paro respiratorio, me tuvieron que reanimar y dejar en observación. Después, a los dos meses, tuve una experiencia no muy grata. A los seis meses, tuve una experiencia con un grim, o bueno, un perro negro. Para ese entonces, ya era bastante común para mí ver gente y luego enterarme que simplemente no debían estar ahí. La segunda vez que pasó, estaba jugando fútbol, en unos intercursos de mi colegio de entonces. Nunca me gustó quedarme quieto, me gustaba enfrentar el asma. Aunque luego de haber anotado el gol que clasificaba al equipo a semifinales, caí desmayado y fue un paro respiratorio 2.0. Desperté en la tarde-noche de ese día rodeado de máquinas. Después de ese suceso, me fui a vivir a la costa caribe. Continué experimentando sucesos extraños, árboles que tarareaban, la parálisis del sueño realmente paranormal. Esa donde, a pesar que uno se levante de la cama, lo vuelven a acostar. Y otras más, que para entonces eran y son bastante comunes para mí. La tercera vez ya estaba de regreso en Bogotá. Fue finalizando los estudios básicos, en 11. Bueno, iniciando el curso. Mi apéndice le dio por estallarse y me la tuvieron que operar y estirpar. Perdí bastante cantidad de sangre y para agravar el susto, el apéndice tenía dos tumores y se habían alcanzado a desgarrar. Pero además de eso, mi cuerpo reaccionó de una manera muy extraña, recubriendo toda el área afectada de una membrana y prácticamente ahorcando el apéndice. Me tuvieron que reanimar y estuve prácticamente todo el año recuperándome, aunque logré graduarme sin mayores complicaciones. Ya la última vez fue hace un año. El bus donde iba perdió el control en una curva y se fue por un barranco. Al parecer salí a volar, pero no tuve mayores heridas, solo una contusión y cortes. Nada en comparación de la mayoría de los que iban conmigo. Al inicio mencioné el perro negro, y aquí va la explicación de todo esto. Porque desde aquella vez que tuve mi primer contacto con él, cada vez que viajo o estoy solo caminando por las calles, siento que algo o alguien me acompaña. Y varias personas dicen que me ven con un perro, a veces grande, a veces pequeño. Es de raza criolla y unos dicen que a veces es similar a un lobo. Lo único que medio recuerdo de los momentos inmediatamente después de los accidentes o de las cosas raras que me pasaron, es sentir cómo huele a perro, solo que sentí una nariz más grande de lo común y luego un lametazo. Hola Howard, mira, te voy a contar mi primera historia. Esta me sucedió aproximadamente hace como unos dos años. Yo estaba trabajando, yo trabajaba en un call center y vendía tarjetas de crédito. Resulta que en ese tiempo teníamos los turnos bastante largos, pues porque necesitábamos descansar un día determinado. Y en el momento pues yo estaba trabajando normal, en qué momento ni siquiera, o sea, no me di cuenta en el momento en el que me quedé dormido. Pero el caso es que era como de esos sueños que parecen reales. Y yo estaba trabajando y yo recuerdo que en el sitio donde estaba, estaba llegando un señor. Era pálido, como de cabello negro. Y lo más curioso es que el tipo tenía como un traje estilo como clásico y era como café, como un café rojizo. Y bueno, el tipo se acercó y me estiró la mano. Me susurró su nombre, su nombre se escuchaba como un susurro. Y recuerdo que el nombre me decía que era como Sasael, Asmael, Samael. Le alcancé a retener algo así. El caso es que el tipo me estaba hablando, pero eso es como en esas películas que te hablan y tú no solo lo ves como si estuvieras hablando pero no escuchas su voz. El caso es que yo lo escuchaba, no escuchaba lo que me decía, pero sí veía que me estaba hablando. El punto es que yo me asusté demasiado cuando él me estiró la mano, como tratando de cerrar un trato. Yo me asusté demasiado y le dije que no, a pesar de que no había escuchado qué me había dicho. Y él se empezó a reír de mí y como una risa como cuando uno se pone bravo, como que le dicen que no. Entonces uno así empezaba a reírse y yo estaba súper asustado. El tipo entraía a un bastón y el bastón 6 se transformó como en una serpiente y el caso es que le empezaron a salir como unas alas. Y cuando le salieron las alas, él se desapareció. Recuerdo que hacía mucho calor en ese momento y después de que él se fue, pues empezó a hacer como un clima fresco dentro de la oficina y bueno, me asusté. Me asusté y me desperté, me desperté. Yo no me di cuenta en qué momento me había dormido. Y bueno, después de eso, pues bueno, pasó el día y llegué a mi casa y me dio por investigar pues lo que había soñado. Y cuando me dio por colocar imágenes en Google, la primera imagen que me salió del tipo, según lo que yo había escrito, escribí Samael, Afrael, lo que sea así, me salió el tipo en la imagen y me asusté demasiado. Espera, ya te envío una imagen en la imagen que es, es la misma descripción que yo tuve en mi sueño y realmente fue bastante sorprendente. Hola, te quiero pedir discreción con esta historia pues fue en mi trabajo y no quisiera problemas. Soy docente, trabajo en un jardín en Dijacá. Normalmente a las 6 y 30 am ya se están recibiendo a los niños. Un día me tocó recibirlos a mí. Recibí al primer niño que era de mi grupo y tenía 5 años, un niño muy piloso. Al recibirlo, él se para frente a la escalera que va hacia el viso de arriba. Yo mientras estoy colocando música infantil en uno de esos salones de abajo. En lo que lo oigo, que el niño comienza a hablar mirando hacia las escaleras decía, Juan, no juegues en la escalera que te puedes caer y te haces daño. Yo salgo y le pregunto, ¿con quién hablas? Y me dice, con Juan que está en las escaleras saltando. No me quise asomar, lo agarré y salimos hacia la entrada del jardín a esperar a que alguien más llegara. Más tarde le pregunté, ¿por qué había dicho eso? Y él me dice, yo vi a Juan en el pasillo de la escalera saltando y me decía que fuera a jugar con él. Al preguntarle a una de mis compañeras, ella me comenta que una vez le sucedió algo igual, pero con una niña. Igualmente se paró al frente de la escalera y le decía hola a alguien, no sabemos a quién. Ella se asoma a las escaleras y no ve a nadie. Y en otra ocasión, estaban tres maestras en un salón y las tres vieron que un niño salió del salón. Pensando que si había escapado, comenzaron a buscarlo por todo el jardín. No lo encontraron y los niños de ese salón estaban completos. Espero que puedas publicar mi historia. Me encanta tu canal. No soy de Bogotá, pero me encanta saber de esta ciudad. Gracias. Le contaré por aquí, me encanta tu canal y la forma en que narras. Por eso me animo a contar algo súper interesante que te encantará. Soy un artista de hip hop americano. Vivo actualmente en Cali y desde siempre he sido un poco dulce, por así decirlo, para los espectros y situaciones paranormales. De hecho, me atrevo a decir que ya son más parte de mi vida. Algunos son como mi familia, pues a mis 15, si mal no recuerdo, estaba estudiando en un colegio católico llamado San Francisco de Asís, en el cual conocí a mi ex amigo y podría decir que fue él el culpable de gran parte de lo que te contaré. Él era una persona satánica, con toda la palabra. Le gustaba blasfemar, jugar con el esoterismo e incluso llegó a quemar una hostia en honor al demonio, ya que la recibíamos como de costumbre cada mes que íbamos con todo el colegio a la iglesia. Como dice el dicho, entre más cercano seas a Dios, más dulce serás para el diablo. Y les comento todo esto para que puedan entender mucho mejor lo que se viene. Él y yo nos llevábamos muy bien, así que me regaló una cruz al revés con los símbolos del pentagrama invertido y la cara del innombrable, cuyo nombre e imagen ustedes ya conocen, pero a mí ya no me gusta ni siquiera mencionarlo ni en broma. Según él, era una joya maldita que él mismo maldijo con oraciones y demás, pero créeme cuando te digo que le creía y demasiado. El tipo era de los que no se iba con rodeos y directamente honraba al diablo. Yo lo acepté y para ese entonces ya me estaba arrastrando al ocultismo y satanismo. Solía incluso llevar un anillo que compré con la cara de este demonio y no me lo quitaba nunca. Lo besaba siempre antes de levantarme de mi cama y antes de acostarme. Lo guardaba en un cofre pequeño junto a la cruz y una pequeña sábana negra donde le pedía siempre poder. Para ese entonces mi vida era monótona. Mis únicos amigos vivían lejos, tenía otros planes, no tenía pareja y mi vida en casa no era tan agradable. Entonces decidí venderle el alma a este ser. En total soledad de la tarde tomé una cuchilla y corté mis muñecas. Entonces dibujé en una hoja de papel un pentagrama y empecé a pedirle poder para tener lo que quisiese, como quisiese y cuando quisiese. A lo que no sentí ningún cambio en el momento y todo transcurrió normal. Sin embargo, seguía guardándole respeto y lealtad a este demonio hasta que después de muchísimo tiempo, un día en clase de religión, justamente me llamó mi profesor después de clases y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que estaba perdiendo la materia o algo por el estilo, pero muy seriamente me dijo que había tenido un sueño profético conmigo y me había visto en un sarcófago con cuatro velones negros en cada esquina y que mi alma estaba bajo el poder de un ser muy fuerte. A lo que yo me quedé en shock porque no podía creer que en verdad funcionase, pero ahora no sabía si sentirme feliz o con miedo. Para mi sorpresa, él mismo me aconsejó buscar ayuda y como un ángel mandado por Dios, sus palabras cambiaron mis pensamientos. Entonces me fui en busca de mi padrino, quien es uno de los últimos templarios de la actualidad. Sí, de esos mismos que batallaban en la antigüedad contra demonios y no solo los exorcizaban, sino que también los asesinaban. Le comenté lo sucedido con algo de pena y él con un poco de vergüenza ajena y rabia me dijo que en una semana me ayudaría con ello, puesto que en su trabajo tenía los turnos completos, así que también le daba tiempo de hacer algo. Bueno, aquí empieza lo aterrador. Para ese entonces dormía con mi abuelo y en toda esa semana cuando mi abuelo se dormía, o más bien cuando todos en la casa dormían, escuchaba eso de las 2 de la mañana, golpes de herradura de caballo, o más bien como pezuñas podría describir el sonido. Así, unas pezuñas contra el suelo de la terraza y apenas levantaba a mi abuelo para que escuchara los golpes, este sonido frenaba. Pero cuando volví a dormir, el sonido volvía. No podía creerlo porque era hasta irónico. El maldito ese estaba ahí intentando molestarme solamente a mí. Y así fue toda esa semana. En una semana también me desdoblé en varias ocasiones. Es algo que muy pero muy pocas veces me sucede, y podía ver cómo en la terraza estaba un ser diferente al demonio al que le vendí el alma. Era una criatura de al menos 3 metros de alto, como un centauro, pero lleno de cuernos y una cara que no logro recordar a detalle en ese momento. Su sola presencia era demasiado pesada y negativa. Sucedió así todas las noches hasta que llegó el día en el que mi padrino me visitó. Lo primero que hizo fue pedirme que en una bolsa metiera todas las porquerías que tenía, es decir, todo el contenido del cofre. Acto seguido, con un encendedor y orando en latín, pasó por el espejo de mi habitación la flama y se formó un pentagrama en huellas. No sé cómo explicarlo, pero fue como cuando soplas a un espejo muy cerca y puedes dibujar con tus dedos. Y allí estaba eso, y nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Por poco y salgo corriendo de la habitación. Entonces, él me dijo que me tranquilizara, que ya había investigado y estudiado sobre este demonio. Sucede que este demonio era el mensajero que venía a reclamar mi alma por no haber vuelto a labrar al innombrable en tanto tiempo, como un gota a gota por así decirlo. Yo no le estaba cumpliendo y mandaron a llamarme, en otras palabras. Después mi padrino salió al patio y con alcohol dibujó una cruz en el suelo. La encendió en llamas y empezó a orar, de nuevo en latín. Podía escuchar cómo toda la casa empezaba a crujir, como si hiciesen pequeños golpes en las paredes. Después me dijo que vistiera de blanco y me llevó hasta el río de Juanchito donde me rezó y me hizo tirar de espaldas con mi mano izquierda sobre el cofre. Sucede que en el fondo de este había dejado un pequeño papel, el cual tenía el pentagrama que dibujé con sangre. Este se devolvió hacia mí en medio del aire. Al inicio pensé que era por el viento, ya que estaba pasando una ráfaga fuerte, pero solo hasta el tercer intento fue cuando entendí que no quería dejarme. Allí me asusté. Después del cuarto intento logré liberarme de ello y por último me lavaron esa mano con alcohol y otros rezos más que tuve que recitar. Al final sentí esa mano izquierda sucia. Solo puedo describirla así. Estaba limpia físicamente, pero sentía esa mano pesada, negra, sucia, como si estuviera cochina y no quise tocar nada con esa mano hasta que llegué a casa y me lavé. Después ya me sentí totalmente limpio. Mi padrino me colgó una cruz de madera, bendecida por la iglesia de San Miguel Arcángel aquí en Cali. Para eso había tomado el tiempo en la semana y desde entonces ya me siento libre, mejor, como si me hubiera quitado un peso de encima y por fin con mi alma de vuelta, como si el infierno me odiase por haberle hecho jaque mate. Las personas son escépticas a estos temas hasta que los viven en carne y hueso. Créanme que es muy real y los que no han vivido nada paranormal, hasta ahora siéntanse afortunados o más bien bendecidos porque es algo que marca. No jueguen con el diablo, es algo que me sucedió hace siete años, sé que te encantará. Buenas noches, estoy loco viendo tus vídeos en YouTube y me encantan. Tengo una historia que podrías incluir algún día en el parque de la biblioteca Virgilio Barco. Mira, yo por circunstancias de la vida tuve que estar cuidando el parque unos cinco meses. La gente y las autoridades nos cuentan que en este parque hace uno o dos años violaron y asesinaron a una muchacha. En este parque hay una zona que es un auditorio, es al interior del parque. Mi especulación dice que ahí sucedieron los hechos, ya que ahí tú escuchas pasos de gente caminar, escuchas como voces y lo más tangible que pude ver fueron sombras un par de veces. Te cuento, estaba yo con otro muchacho hablando, eran alrededor de las ocho de la noche cuando vi pasar una sombra de mi altura, 1.65, a mucha velocidad. Realmente no tenía piernas o un cuerpo muy formado, no me percaté, pero llegué a pensar que era mi imaginación. En ese momento mi compañero viendo la reacción me dice, ¿usted vio eso? Allí supe que eso era real. Además de que la energía en el parque es muy pesada o en las zonas que te dije, realmente es triste ver las energías atrapadas en el parque compañero. Loco, tengo una historia que me pasó cuando era pequeño. No recuerdo cuántos años tenía y me parece raro la hora en que ocurrió, pero es así. Me desperté normal un fin de semana cuando empiezo a oír una risa demasiado fuerte que se movía de lado a lado, pero no se veía a nadie y tampoco era un familiar, ya que en ese momento estaba solo. Siguieron las risas, pero esta vez apareció alguien o algo. Lo recuerdo muy bien, era una persona a la cual no se le distinguía el rostro, pero era demasiado flaco, parecía desnutrido y junto a esa cosa una boca gigante. Estaba muy atormentado. Duró unos minutos apareciendo en diferentes puntos de la habitación hasta que de la nada todo se calmó. Enseguida salí del cuarto, tomé algo de agua, quedé traumado por así decirlo. Con el paso del tiempo lo fui superando sin darme cuenta y nunca le conté nada de eso a las personas que viven en la casa. Hola, no sé si por este medio llegues a leer mi historia, pero bueno, lo intentaré. Hace aproximadamente tres años mi esposo se encontraba haciendo su maestría en la universidad del esternado en las noches, por lo que yo salía de mi trabajo y lo recogía a él, ya que él era demasiado nervioso para manejar y era más práctico que por mi trabajo me quedara yo con el carro. El cuento es que esa era mi rutina todos los días de lunes a viernes, ir a recogerlo a las 10 de la noche hasta esa universidad. Una noche recuerdo que vimos a un señor que según yo no tenía rostro, aunque no lo puedo asegurar, ya que era de noche y justo en un tramo demasiado oscuro. Él estaba caminando por toda la circunvalar, por toda la mitad de la vía, casi llegando a la Universidad América. En ese momento le comenté a mi pareja y por seguridad bajé la velocidad y pasé por el lado normal. Empezamos a verlo un poco más seguido haciendo lo mismo. Pensábamos que era un habitante de la calle. Era costumbre verlo dos o tres veces en la semana y así durante el mes. Un día, realizando la misma rutina, volvimos a verlo, pero esta vez no logré bajar la velocidad a lo habitual. Todo fue muy rápido y de un momento a otro sentí el golpe de las latas de la camioneta contra algo. Por mi mente solo recuerdo que decía, maté a alguien, me cagué la vida. Mi esposo lo sintió también y ambos estábamos igual de asustados. Yo no quería soltar el timón por más que el carro ya estuviera frenado. Hoy en día el timón tiene las marcas de mis uñas de aquel día. Nos calmamos y él decidió bajarse ya que yo estaba paralizada. Recuerdo verlo por todos los espejos rodeando la camioneta, hasta que llegó a la puerta de copiloto y con una cara de espanto, peor que la mía, me dijo, amor no hay nada. Mi reacción fue, no te creo. Tú y yo lo vimos y lo sentimos. Pensé que hacía solo eso para calmarme, pero no. Finalmente me calmé un poco y me bajé en plena circunvalar a las 10 de la noche. Efectivamente no había nada. Nos subimos de inmediato al carro, aunque esta vez mi miedo fue mayor y él manejó. Empezamos a hablar del tema y a calmarnos un poco. Decíamos que no era posible. Tenemos una camioneta gigante y blanca. El golpe se sentía en donde fuera y para el totazo que sonó tuvo que haber sangre, pero es blanca y no se veía nada. Así estuvimos divagando sobre el tema hasta que nuestra conclusión fue que tuvo que ser alguien que murió así en la circunvalar. La verdad no me sorprendería. Desde chiquita veo, siento y escucho cosas que nadie más puede, pero nunca me había asustado de semejante manera. Mi esposo es muy escéptico, pero su cara de susto no puede ser negada cuando hablamos de ese tema. No soy bogotana y realmente no conozco historias de esa zona de la ciudad. Pero te agradecería muchísimo si cuentas mi historia para ver si no soy la única que vivió algo así en la circunvalar. Bueno, resulta que hace un tiempo atrás vivía con mis tíos y bueno, pues ellos, cuando yo vivía con mis tíos, vivía con un primo, pues el cuarto lo compartía con un primo y había un cuarto que usaba mi abuelita. Resulta y pasa que mi abuelita había fallecido y tiempo después pues yo pasé a usar el cuarto de ella. En ese cuarto inexplicablemente, en toda la casa vez, era el cuarto que más frío hacía. Siempre, siempre hacía mucho frío. Y pues bueno, ya era casi medianoche, a mí me gustaba siempre ponerme a ver videos, hacer cosas. Me quedé así hasta medianoche y ya medio pues por acostarme a dormir. Cuando me acosté a dormir, yo cerré mis ojos, normal, pero entonces empecé a sentir como el ambiente muy tenso, o sea, se sentía una energía bastante fuerte. El caso es que en la pared yo siempre tenía pegados unos afiches de películas porque a mí siempre me encanta tener como esas cosas. Y yo sentí que de la nada, pues como que rasgaron uno de esos afiches que yo tenía ahí. Lo rasgaron completamente y yo, no puede ser. O sea, yo no abrí los ojos, pero sentía que había una presencia que me estaba observando. De la nada mi cuerpo se empezó a quedar quieto, no podía moverlo, estaba en contra de mi voluntad. Sentía mucho frío, o sea, fue horrible. Fue horrible porque a pesar de que tenía hartas cubijas, sentía muchísimo frío, me sentía a ti eso, yo sentía que se abría los ojos, algo me iba a pasar. Pero de la nada, mientras eso sucedía, sentía que algo caliente llegaba. O sea, era una aura muy cálida y sentí que esa aura se posó en mi frente y sentí como si fuera un beso. Y después de recibirlo, mi cuerpo se soltó, o sea, empecé a sentir calor, sentí que esa aura se había ido. Y fue muy bárbaro porque, o sea, esa sensación que yo sentí en ese preciso instante, cuando sentí como ese calorcito en la frente, como si fuera un beso, era como los que daba mi abuelita. Y, vaya, mis primos después me contaban que pasaban muchas sombras allí a mi cuarto, pues en el cuarto que estaba ahí. Pero realmente también fue algo muy impresionante porque, pues, yo trato de no hablar de esas cosas en las casas porque, bueno, no las hablaba allá. Porque, pues, tú sabes que eso despertaba mucha energía de esos espíritus que estuvieran allí. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. También les quiero recordar que si quieren apoyar el misterio nacional, no olviden ingresar a conexionenigma.com. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.